¡Gracias! No puedo ser esa, a mi vez que adiós. Y después de aquí, pasé mis años a mirar en una trampa, para no poder ser cambiado de ese beso. Tuve la verdad en el amor y yo me quiero ver a eso, a tu día del primer beso que me dice. Ya no termino, que no tienes tu amor, que no me vayas, que 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 me vayas. Corre nunca en esta vida.